Por la forma, por como el rival se encontró los dos goles, creo que un equipo que hizo, para mí, en lo personal, se llevó un premio demasiado grande, pero bueno, nada, aprovechó los errores que nosotros cometimos. Especialmente en el primer gol. Especialmente en el primer gol, creo que no podemos regalar un gol de esa manera en estas instancias, más como se dio, fue demasiado fácil, no fue una jugada prácticamente forzada, pero bueno, son cosas que pasan y hay que revertirlo, creo que ahí, y lo peor de la situación fue cómo nos quedamos para ir los 10 minutos siguientes a ese gol, que ahí el equipo un poco aflojó y sintió el golpe, que eso es lo que no nos puede volver a pasar. Especialmente después del segundo gol. Sí, también, pero más allá de eso, me quedo con el arranque del partido, con el segundo tiempo, que creo que por lo menos merecimos llegar a un empate, pero bueno, ya está. Del segundo tiempo, uno si pone en valor, tiene que decir, el equipo fue, pese a tener un hombre menos. Sí, 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 bueno, como te digo, de arranque también se vio eso, un equipo defendiendo su campo, un equipo jugando al ataque, el otro jugando de contra, y bueno, el segundo tiempo por momento también se dio, era un contexto muy difícil en el segundo tiempo porque dos goles abajo en una final de ida contra un equipo que sabía que estaba esperando que vos te equivoques para jugarte de contra, y la podíamos llegar a pagar caro. Después llegó la expulsión, bueno, y así todo, fuimos siempre para adelante, y creo que tuvimos un premio para ahí inesperado, pero merecido sí que era, por lo menos, un gol de descuento. Le pregunté a Torrente recién y me dice, yo esperaba este tipo de partidos. Bueno, puede ser, sí, seguramente, él lo planificó de esa manera, y le dio resultado, hoy obviamente, que yo también por ahí habíamos visto que lo había hecho con Emilia, en la línea de un 5-3-2 que juega bastante vertical, pero bueno, como te digo, creo que el mérito del resultado pasa más por nosotros que por el Río. Santi, no solo San Martín, digo, en general, en el contexto del partido, se llegó muy poco a los arcos, se llegó con poca profundidad. Sí, creo que sí, por ahí tuvimos otras algunas claras el primer tiempo, con desbordes de día por aquel lado que no pudimos capitalizar, y el segundo tiempo con alguna pelota parada, algunas pelotas adentro del área, pero sí, no hubo situaciones de remate frontal al arco. Igualmente serie abierta si uno toma como referencia aquella final contra Valencia también. Sí, sí, son dos contextos totalmente distintos, dos equipos totalmente distintos, y bueno, nada, como te digo siempre, iremos a hacer lo mejor, a representar de la mejor manera a nuestra gente, y hacer todo lo posible por dar vuelta a la serie, que yo creo que si nosotros confiamos y creemos lo podemos hacer. Sin Díaz y sin Batistela. Bueno, y vuelve el gorrocito, así que nada. El gorrocito llega. Sí, sí, va a llegar bien, bueno, fue un poco la constante de siempre, que bueno, seguramente ellos también tengan baja, y nada, no es excusa, hay que, en esta instancia no es excusa, hay que ir con amor propio, con corazón, que las cosas se pueden dar. ¿Qué es lo del primer gol? Bueno, después el gol del descuento termina de alguna manera atenuando eso. Bueno, primero, buenas tardes, Antonio. Sí, como le decía recién a un colega tuyo, por ahí el primer gol viene de un error propio, se abre el partido, se quiere el partido, pero yo creo que ahí San Jorge no había tenido ninguna chance clara, y fue por un error propio que llega al primer campo. Y bueno, después, bueno, se pusieron 2 a 0, en el segundo tiempo logramos cambiar la imagen, entramos con otro chip, creo que por ahí es donde se vio la mejor parte del juego nuestro, nos faltó profundidad, es verdad, pero bueno, inquietamos, tuvimos la pelota, manejamos los hilos del partido. Bueno, Santi decía recién que le preocupó que el equipo, después del primer gol y después del segundo gol, no reaccionó rápido. Sí, como te digo, por ahí estos partidos se definen en detalles, y bueno, estos detalles por ahí no los podemos cometer en estos partidos, y si te llegan a pasar, yo creo que hay que ser fuerte en la cabeza y levantarse seguida, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede tocar, pero bueno, un error por ahí te condiciona, es cierto, pero bueno, por suerte tenemos, contamos con el apoyo, yo creo que la gente vino, alentó, cuando pasaron lo del primer gol, cuando pasó el segundo gol, la jefa se iba alentando, estaban con nosotros, el banco técnico, el banco de su frente nos apoyaron, y por ahí nos faltaba el cambio de chip en el entretiempo, hablamos, cambiamos lo que teníamos que cambiar y en el segundo tiempo creo que se vio otra cara. Igual ese interroquinero va a ir con muchas ilusiones a San Jorge. Sí, sí, por eso, el gol, el 2 a 1, creo que nos pudimos meter de vuelta en partido, estamos a un solo gol, quedan 90 minutos, hay una serie larga, por ahí la gana el que es más inteligente, el que aprovecha los momentos, y bueno, por suerte nos pudimos meter en partido con el 2 a 1, y allá vamos a ir a buscarlo, al gol, el otro gol, y lo que sea para ser necesario. Estamos confiados, estamos con muchas ganas, y bueno, tenemos 15 días para seguir trabajando y mejorando los detalles. En tu gol, digo, estaba dando vuelta la proteína, había que buscarla. Justo recién le decían en el vestuario a Mati, a Mati Cancina, había tenido una, un cabezazo, que se había ido por arriba yo en el primer tiempo, en la primera empezación del segundo tiempo, y cuando acabece a él, la había adentro, y la fui a buscar y justo quedó el rebote, la verdad que era un desahogo personal, por ahí hacía bastante que no se me daba un gol el primero, pero bueno, como dije antes, de nada sirve si no es en pos de ayudar al equipo, o en beneficencia del equipo. Lo individual por ahí siempre lo traté de dejar de lado, creo que este equipo, si se caracteriza por algo es por eso, o sea, lo individual está por debajo de lo colectivo, así que lo que sea por ayudar al equipo va a ser siempre lo primero.